Vamos a continuar amigos nuestro magazín informativo y también de servicios en contacto con un segmento que yo sé que ustedes siguen y que lo agradecen sobre todo y es con la doctora Milagros Vázquez y con el también abogado Juan Fernández Barquín. Para ambos profesionales un saludo bien fraterno, muy buenos días. ¿Cómo está usted Daniel? Yo encantadísimo de la vida doctora, me gusta que usted esté igual. Qué bueno. Porque ustedes generan energía positiva. Usted también. Eso es de mire. Sí, sí, es de ida y vuelta. Sí, sí. Como el round trip de los aviones. Exacto, como la profecía celestina. Hay personas que usted le pregunta, ¿cómo está usted? Y empiezan a hablarle de enfermedades, de problemas. Esa gente se levanta mal. Bueno, mi abuelita, que paz descanse, era muy positiva. Y ya cuando estaba malita, uno le preguntaba, ¿cómo está? Y decía, estable. Así dicen los médicos. Porque decía que era mala educación, decía si uno se sentía mal. Es verdad, es verdad que sí. Y además la gente le huye a ese tipo de personas que generan energía negativa. Estable. Estable. Estable es una buena respuesta. Y muy profesional. Es verdad, es verdad. Doctor, hablando de posiciones profesionales y gestiones profesionales, continúan los problemas de deficiencias con los llamados foreclosures o con los short-sell. Le quiero explicar a este televidente, bueno, mejor que lo explique la doctora Milagros Vázquez o el doctor o el abogado también Juan Fernández Barquín. ¿Qué cosa es una deficiencia ante todo? Bueno, una deficiencia es que el individuo, la persona que era el dueño de la casa, había un foreclosure y perdieron la casa. Y la hipoteca, bueno, el dinero de la hipoteca, cuando la casa fue al basen y vendieron la casa, no lo vendieron por menos de la hipoteca. Entonces, esa diferencia, esa diferencia es la deficiencia. Y eso es algo que el banco puede hacer una demanda por esa cantidad. O sea, que si la casa se vendió en la subasta en menos de lo que yo le doy al banco, esa cantidad de dinero es la llamada de deficiencia. Sí, disculpe, yo dije al basen en la subasta. Bueno, si yo hablara el inglés, que tú hablas el español, yo estaría trabajando en C&N. Esto es una confesión, es lo que acabo de hacer ahora. Ahora, si me dice tu mamá, porque la doctora Milagros Vázquez es la madre de Juan Fernández Barquín, podrán ustedes apreciar que él aprendió las leyes de la cuna. ¿La conocerá o no la conocerá? Desde niño está oyendo hablar de leyes y es un abogado litigante con mucha experiencia. Fue defensor público en el condado Palm Beach y ahora se incorpora justamente en el bufete de su propia madre. Por lo tanto, usted va a tener un abogado de lujo, le diría yo. Ya no hablar de la abogada Milagros Vázquez, que tiene una vastísima experiencia y que concentra su actividad en bienes raíces y también en testamentos, en herencias, en fin. Es un abanico realmente grande. Y digo esto porque usted tiene que ponerse en buenas manos. Y alguien del poblado de Barlow, creo que se puso en buenas manos, conversó con ustedes y dime lo que pasó. Bueno, eso fue un caso que el foreclosure empezó en 2009. Oye eso. Y cogieron el clerk de la corte y la casa fue a subasta y lo vendieron en 2011, más o menos. Y después el banco, cual tenía la deficiencia, lo vendió a un partido de unos inversionistas. ¿Perdón? A un privado. Sí, a un privado. A uno inversionista privado. Que está pasando mucho. Sí, sí, muchísimo. Y después esos lo vendieron a otros inversionistas. Entonces, estos segundos inversionistas siguieron el caso, ese mismo caso, y pidieron a la corte que la corte sustituye a ellos como el partido en vez del banco y que ellos siguen la demanda. Bueno, estaban pidiendo 90 mil dólares contra mi cliente por la deficiencia. Porque la casa en subasta se vendió por 180 mil y, sí, y, bueno, no, perdón, lo vendieron en subasta por 90 mil y la hipoteca fue por 180 mil. Bueno, sí. Se debía 90 mil dólares. Sí, se debía 90 mil dólares. Bueno, después de negociar con el abogado de los inversionistas, por fin, después de por lo menos cuatro horas, y cuatro horas y más o menos como 20 llamadas entre el abogado y mi cliente y negociando, por fin bajé el 90 mil a 6 mil 300 dólares. A 6 mil 300 dólares. Sí. Que esa fue, así quedó la deficiencia entonces. Sí. De 90 mil a 6 mil 300 dólares. Correcto, sí. Vean ustedes lo que es poner la gestión en manos de excelencia, en manos profesionales, en manos que saben lo que están haciendo. Si a usted el banco le está reclamando alguna deficiencia porque usted tuvo que ir a foreclosure o usted tuvo que vender su propiedad en short sale y el banco le está reclamando esa deficiencia, no hable usted con el banco. El número aparece en pantalla. Llamen a los abogados Milagros Vázquez o Juan Fernández Barquín para que usted también salga por la puerta grande como salió este cliente de ellos, que además de eso creo que le lograste de los 6 mil dólares ni siquiera todo pagado, sino un plan de pagos. Sí, un plan de pagos sobre más o menos cuatro años, bueno, 50 meses. ¿Cuánto va a pagar mensualmente, Juan? Bueno, el down payment es de 1.300 dólares y va a pagar más o menos como 100 dólares cada mes. Sin interés. Sin interés. Esta persona, amigos televidentes, quería irse a bancarrota porque le debía un banco 90 mil dólares. Tenía un negocio privado y lo iba a perder todo porque si se iba a bancarrota perdía el negocio, perdió ya la casa y perdía realmente toda su capacidad financiera. Por lo tanto, cuando apareció este número telefónico que ustedes tienen en pantalla ahora, por una gran cortesía de la abogada Milagros Vázquez y Juan Fernández Barquín, ellos vieron la luz, vieron la esperanza. Llamaron, hicieron la gestión, ganaron el pleito y ni siquiera tuvieron que ir a bancarrota y están pagando 6 mil dólares solamente al banco y con un plan de pagos. Usted tiene que defender su propiedad. Usted tiene que defender su casa y tiene que hacerlo con la persona que le puede respaldar de manera profesional. Un notario no puede hacerlo, un paralegal no puede hacerlo, lo pueden hacer ellos, un realtor tampoco. Que ahora está muy de moda, que los realtor dicen, yo me encargo de eso. Es ilegal, es ilegal. Absolutamente ilegal. Y además de eso, si el realtor le dice, págame aquí adelante, eso también es ilegal. Eso le pasó a un cliente. Por adelantado. Por adelantado hacer una modificación seguramente ilegal. Un cliente así, nosotros le decimos el cubano inglés, porque es un cubano que vive en Inglaterra. No me digas. Sí. Hay cubanos en todos lados. Todo te quiero. En Australia, en África, en todos lados. Sí, le robaron como 2 mil dólares a Juan Estáñez. Porque hicieron la gestión equivocada. Sí. Y lo cierto es que dicen que lo barato sale caro. Y por cierto, a partir de precios justos, no se preocupe usted, porque los precios del bufete de Milagros Vázquez y Juan Fernández Barquín, tiene precios sumamente justos. Tan justos, que yo soy incapaz por eso de tenerlos durante mucho tiempo en este programa, porque realmente nos enorgullece la gestión que ellos hacen a favor de la comunidad. Gracias a mí. Y por eso están acá, para beneficio de usted. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Mira, lo de las deficiencias. Es importante saber que nosotros tenemos estatutos, leyes que se llaman estatutos de prescripción. Ok. En inglés, es limitations. A veces algunas causas tienen cierto número de años donde se pueden llevar a juicio. Y se está usando más y más ahora. Le pasó a una secretaria de mi esposo, ¿no? Le mandaron una carta de una deuda de un carro que le habían quitado hace ocho años. Por diez mil dólares se lo rebajamos a cinco. Ellos no pueden demandarla ya. Deficiencias por automóviles que recogieron el automóvil y lo vendieron en cinco años. Cinco años. Pero sí aparece en el buro de crédito de siete a diez años, ¿no? Pero si ella hace un pago, porque le ofrecieron un negocio buenísimo, si ella hace un pago en ese caso, sin llegar a un acuerdo legal, como hizo Juan en el DEL, la ley dice que la deuda vuelve a vivir. Se reabre el caso. Sí, vuelve otra vez a abrir. Sale de cero. Exacto. Ahora, tarjetas de crédito, cuatro años. Médicos que lo han tratado, mala práctica de médico, dos años desde que usted se entera de lo que pasó. Dígame algo, tarjetas de crédito, cuatro años. O sea, que si uno no la paga en cuatro años. Si uno la paga en cuatro años. Y no ha habido una acción legal por parte de cuatro años. No te pueden demandar después de cuatro años. Después de cuatro años. En el buro de crédito aparece. Eso es otra cosa. Sí, eso es otra cosa. Pero luego te pueden demandar y quitarte el dinero después de cuatro años. Pero fíjese esa información. Una información privilegiada que le estamos dando a usted en este programa, gracias a la gentileza de ellos. Eso no lo dice nadie. No lo dice el prestamista. Por supuesto, no lo dicen tampoco los bancos. Así que usted tiene que llamar este número para que usted se informe sobre todo. Y ponga su gestión en manos profesionales. Esta información nadie la da. No. Y lo que pasa es que lo que dice Juan es verdad. Ahora se está usando que los prestamistas estos privados van y le dicen al banco, oye, ¿cuántos deudas tú tienes ahí deuda que no sirven? Le compran la deuda. Y deuda que se han expirado o algo. En ese caso, él tuvo que negociar porque cuando sacamos los días, entraron, creo que fue cuatro días, ¿no? O cinco antes que el estatuto se hubiera vencido. ¿En qué tiempo prescribe ese tipo de deficiencia? Ahora. ¿Con las casas? Ahora en las casas es un año. ¿Un año? Un año después del certificado de título. Y en el caso de Juan creo que era cuatro días. Bueno, si el clerk le da el título, el certificado de título después de la subasta, después del primero de julio de 2014, entonces un año desde el tiempo del certificado de título. Primero de julio de 2014, un año y prescribe al año todo. Exacto. Y antes ya, pero cuatro días el pobre hombre, si no lo hubiéramos limpiado. Se adelantó con cuatro días, si no, no tiene que pagar nada absolutamente. Lo hubiéramos limpiado. Pero tienen que entender eso y para eso tienen que tener un abogado. No contesten las cartas. Es lo peor que pueden hacer. No contesten, no lleguen a ningún acuerdo. Hagan una cita y vayan a ver al abogado. Fíjense que si usted paga algo, si usted contesta incluso la carta, usted está aceptando esa deuda. Por lo tanto, usted no tiene que hablar con el banco. Usted tiene que llamar a este número que aparece en pantalla. Hablar con los abogados invitados nuestros, Milagros Vázquez y Juan Fernández Barquín. Ellos le van a poner en excelente camino y le van a representar a usted para sacar los máximos beneficios y que usted pague lo mínimo posible. Y a propósito, en el minuto que me queda, ¿siguen haciendo testamentos? Seguimos haciendo testamentos y seguimos cobrándolo como usted me ordenó hace como cuatro años. Que yo lo ordené. ¿Quién soy yo para ordenarle, doctor? Yo le sugerí. Vamos a echarle la culpa a Agustín. Agustín, lo viene a verme. Sí, le va a visitar en el bufete. Entonces yo lo llamo por teléfono. Llámenlo, llámenlo y moléstalo. Y le digo que si es Juan Barquín. Sí, porque Daniel llamó una vez al bufete y Juan fue quien contestó. No fue Agustín quien contestó. Fue Agustín. Agustín contestó porque vio el color ID. Y Daniel le dice, Juan, ¿cómo estás tú? Y dice, oye, no es Juan, chico, no me conoce la voz. Se puso bravo en serio. Se puso bravo, sí. Sí, sí, sí. Dice que no lo reconocía. Sí, pero los testamentos son muy importantes. Porque todo lo que usted tenga, hay que hablar de eso. Y a veces, ayer vino una señora que me quedó aquí. Dice, estoy encantada, doctora. Porque yo venía tan confundida. Y ahora me voy tan tranquila. Pobrecita. Y es verdad. Para que usted también se vaya tranquilo para otro mundo incluso. Y créanme con la crueldad con que lo estoy diciendo. Pero es que no vamos a ser eternos. Todos somos mortales. Si usted tiene negocios, si usted tiene patrimonio, si usted tiene cuentas bancarias, reparte en vida lo que no puede hacer cuando esté en otra dimensión. Llame a este número telefónico y el testamento más rápido, express y más económico del sur de la Florida, me atrevo a decir que en los Estados Unidos lo hace la doctora Milagros Bajos. Me va a aprender. Llame a este número para que usted garantice que va a repartir a quien usted quiera entregarle. Porque, oígame, después la familia se atomiza, se fractura, discuten en la funeraria. Terrible es eso. Usted no sabe quién hereda. No se sabe quién hereda. Y a lo mejor usted trabaja para el inglés. ¿Recuerda usted ese refrán? No trabaje para el inglés, trabaje para su familia, para sus seres queridos. En este número telefónico, el mejor de los testamentos y el más económico. Gracias, Daniel. Doctora, abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Gracias por tan buena información. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Continuamos, amigos, nuestro magazine informativo. En contacto.